El mediano. ¿Quién va a hacer la aducción corta? El mediano. ¿Y la aducción larga? El mediano. ¿Y la extensión? El radial. Así es. Muy bien. Así, entonces, cualquier alteración que tenga, porque los pacientes no van a venir a decir, es que tengo una lesión de dedo radial, tengo un problema que no puedo hacer el dedo así, ¿verdad? Y ustedes tienen que saber qué está pasando con ellos. Y eso es lo que les voy a preguntar en el examen. ¿Está bueno? Paciente, ponga que no se ve en la uña y en el medio. Dedo, uno, dos, el dedo medio. ¿Ok? Se debe extraer la uña. ¿Verdad? Se le tengo que anestesiar el nervio. ¿Dónde lo voy a anestesiar? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí lo voy a anestesiar? ¿Por dónde va corriendo el nervio en los dedos? Lateral. O sea, a los lados. Porque uno puede ser lateral a los lados, ¿verdad? Entonces, ¿dónde voy a anestesiar? A los lados. Aquí no le voy a hacer nada a mí. Pero, quiero que te hagas la uña. ¿Qué nervio voy a anestesiar? ¿Nervio? Ya, en todas las fibras, hasta que están las células.